Mi equipaje es lo que veo. Un relato poético de William Rush. Sabes, desde mi infancia me he sentado así a esperar. Siempre fui dócil porque te esperaba. Elena Poniatowska Uno Y voy a poner te quiero. Voy a ponerme así. En te quiero me pongo mejor. Me cuadro el retrato. Tal vez mejore en te quiero. Si aprendo a esperar desde mi infancia, quizás la divinidad me abre un día. Quizás me abre en una canción del gran combo de Puerto Rico. Me pongo a ordenar lo visto. Me armo el equipaje con lo que veo. Es que mis ojos están llenos de huellas. Me pondré en el modo que me sientas. Me pongo en superficie profunda desde la segunda línea. Me escribo un viernes de 1989. Ya estamos en la tormenta. El nubarrón ya es el cielo. Te haces luz. Te haces luz en mi pensamiento. Y salgo a caminar para buscarte los ríos. Ya se alborota mi pecho latiendo. Casi soy un buzo para navegarte en el te quiero. De un renglón que se me tuerce cuando escribo en inglés. Pero me pongo tu calle en el corazón. Es 1989. Y los ríos se desbordan. Me los pongo en los ojos para cuando puedas verme. Es 1989. Es 1989. Y las calles las están abriendo. El cielo de Medellín es un taladro. Me acomodo los ríos. Aunque pavimenten las calles. Es 1989. Y hay mucha tierra en las aceras. Me acomodo, muchacha, a la esquina por donde vas. ¿Qué no usas para el porvenir? Me pongo a mirar las vueltas del mundo cuando caminas hacia el colegio. El barrio sereno se vuelve violento. Me pongo los vuelos de tu falda de trece años. Y los cuadritos más tarde me acomodarán las palabras en el cuaderno de matemáticas. Mucho cuadro para escribirme los recuerdos del porvenir. Como si el viento y el sol fueran un recuadro donde se pinta el mar. También se me adentran los cuadros de tu ventana. Como si mi asunto con la vida fuera un problema de encuadre. Voy a sentarme en el segundo renglón de mi infancia para ver un día antes de tus dieciséis años. Intentaré cuadrarme el corazón hacia donde te abotonas el sol. Te arrimaré, muchacha, bajo tu puerta la música que no fue para nosotros. Caminaré mucho barrio en tu calle para pedirte la arrimada. Recogeré las noticias de lo porvenir y arrimaré mi boca al cuaderno donde te empaco, donde te llevo la creciente. Puedo empacarme la lluvia que me hizo el barrio donde te recorro. Yo puedo hacerte la creciente. Camino cien veces los doscientos pasos desde la salsamentaria hasta la tienda donde venden buñuelos. Calladamente, con Walkman, regreso hasta tu puerta, como si fuera la primavera, yo muriendo, como si fuera la... En cambio, ¿qué espiritual sería que vos desabotonaras el sol? Y así, yo muriendo. 2. No es que me canse, es que ya casi salís, así que regreso al atrio de la iglesia y ensalmo los ojos. Me dejas sin vista, y vos me hiciste brujería, y la misa no me sirve. Serán tus ojitos o tal vez tu caminao, o quizás esas cositas que en tu casa no me has dado. Caminas rápido. En 1989, yo no puedo detenerme. Ser alguien, ¿cómo se hace? En el barrio, en la calle, en el sur, ser alguien, ¿cómo se hace? No es que me canse, pero muchacha, la vida, ¿dónde lo hace a uno? En qué cañada, en qué bus, en qué balcón, en qué música. No sé si sos vos o Medellín, no sé si sos vos o la poesía, pero debo alcanzarlas. No puedo detenerme, debo atajar las pelotas más envenenadas. Soy el guardameta que corre detrás de la infancia. En mi cuaderno siempre estoy corriendo. Si te veo, no puedo detenerme. No sé si sos vos o Medellín. No sé si sos vos o la poesía, pero no me detiene nadie. Atraparé el balón un día. Una noche te alcanzo, te llego. Atraparé un globo de mecha incandescente de los de diciembre. De alguna cosa del cielo, me aferro. No puedo detenerme. Yo soy la creciente. Un día tu boca me hará ser alguien. ¿Cómo se hace una casa corriendo tanto? Vos también caminas rápido antes de las siete. Ya están en clase de estadística y aún no llegás a la sumatoria del te quiero, al café que tendré para vos en tres décadas. Ya me empaco en el oído cinco palabras nuevas que tengo para vos. Cuando voy por tu calle, me empaco algunas voces. Recojo casi todas las que son buenas, las que me sirven para algún renglón. Son bonitas las palabras que me empaco en los ojos, porque las vi por tu calle. Son muy nuevas las palabras que almaceno, porque están en canciones, en películas, y no en los libros del colegio. 3. Cuando voy por la calle, cuento balcones parecidos al tuyo. Si pudieras verme, tendré un inventario de palabras nuevas, nombres y números, que pueden alumbrarme cuando tengas que irte del barrio, y ya no sepa en qué noche de mi cuaderno estaba el corazón. Pero me regalaron en un trasteo, un directorio telefónico, pesado y viejo. No importa, porque en la tienda me dijeron que ahí uno encuentra gente. Hasta busco el nombre Amanda. Mi mamá aún no aparece. A lo mejor en otro año. En una vida sin tantas misas y enfermos. En una canción. Mi amigo Jaime toca guitarra. Su abuelo le enseñó solo canciones de serenatas. Y yo le dije que estaba escribiendo un poema para vos sobre lo que se me ocurre cuando camino por tu calle. Esta semana pasamos tres veces mientras consultabas el álgebra de Valdor, y me dijo que es amigo de tu abuelo, que es poeta con canciones, y que vos cantás igual de bonito que él, que ganás todos los concursos del colegio. Jaime me dice que se nota que no te gusto, que no te arrimarás a mi boca, que no nos cuadradremos ni siquiera en un retrato, que no me darás la arrimada, porque la poesía tuya tiene luz propia, y que no me vas a ver aunque pase todos los días por tu calle. Creo que tiene razón, porque todos los días pasan muchas cosas. Llegan patrullas de la policía, saludan a los del combo de la esquina, reciben algún paquete, se toman una gaseosa y se van. Llegan camiones vacíos y al rato se van con dos o tres familias para un barrio alto, muy lejos, muy arriba en la montaña de lucecitas, cerca de la quebrada Santa Elena. Mucho equipaje por tu calle, mucho trasteo, y a veces me piden que ayude, y a mí solo me gusta cargar los discos grandes. Hay discos con muchachas en la carátula, de perfil, de frente, de espaldas, sentaditas, muy rubias en el disco del año, y siempre en bikini. Muchachas que no son como vos, muchachas sin gracia, sin memoria, sin el cielo radiante que yo te he visto, sin los ríos que yo te empaco en mis ojos. A Jaime le digo que mis ojos suenan, tienen sabor, tienen tumbao, mis ojos en swing, mis ojos en salsa. Jaime dice que lo que pasa es que estoy tragao, que me tragué de vos, que Medellín me traga, y también las lomas del sur me están tragando. El barrio Guayabal, San Rafael, se tragó a todo el mundo. A Jaime le pregunto, ¿de dónde son los poetas? Él dice que los poetas son de la loma, que los poetas casi siempre son de la loma, para poder echarse a correr cuando se cae el cielo, que son los que atajan lucecitas, los que van por el cielo cuando sale rodando, los que aprenden de los ríos que bajan. Dice Jaime que, si yo supiera escribir, cantaría en el llano el son de la loma. Ya verás, tú verás, en tres décadas, ya verás. Voy a ponerme canciones en el sitio donde estaba el corazón. Voy a ponerme cuerda. Me pongo un carrito en el sitio del corazón. Voy a darle cuerda a un carrito que explota cuando escribo País en la noche de mi cuaderno. Y en tres décadas, ya verás. Cuatro. La gente se está yendo. Muchas maletas en lo que veo por tu calle. Me parece que hasta se llevan las flores de cada antecardín. La calle está peligrosa y la gente se está yendo. Nunca pasamos dos veces por la misma calle. Nadie sube dos veces la misma loma. Cuando camino por tu calle, tengo miedo de que en el próximo trasteo tenga que cargar los discos de tu abuelo. Los discos donde se renueva la memoria. Jaime me dice que esas cosas que copio en la noche de mi cuaderno sirven para canciones. Que si yo supiera escribir, hasta vos no te irías. Que nadie se iría, ni los papás y los abuelos de uno. Es que Jaime me dice que si yo supiera poesía, vos podrías verme bien. Que nadie se iría, ni siquiera uno. Porque a los doce años solo se tiene morral o mochila. Pero maletas no. Maletas grandes no se tiene a esta edad. Jaime dice que si supiera poesía, todo sería mío. Que la gente se queda en las canciones. En el cine y en los poemas. Que hasta mi papá puede volver. Que los padres regresan si uno sabe escribir. Si uno sabe leer. Y que todo lo que uno debe aprender está en alguna canción. Y que aprenda poesía para que sepa lo que es bueno. Tal vez con alguna canción, con una película o un poema, así como dice Jaime, puedas verme. acelera el paso como si estuvieras bailando salsa brava. Porque las calles están bravas y es Medellín el charco que pisamos. acelera porque un día tendremos un verano en Nueva York en mi cuaderno de inglés que no conjuga futuro. Poco will, poco going to, poco auxiliar a la hora de salvarnos cruzando la avenida. Los bomberos, aunque pasemos por su estación, no vendrán. Es que a veces al mediodía hay fuego en la calle 23. No se puede estar tranquilo. Hay fuego en la carrera 65 y no son sagrados los fuegos que se traga Medellín. Y no se sabe cómo apagar si con agua ardiente o con agua bendita. Solo sé que con pitos y sirenas del camión de bomberos nos educarán los oídos. No hay manguera que alcance las partes más altas de la ciudad. No hay Dios en la montaña donde todo arde. Aseguro que un día tendremos 23 fuegos. ¿Qué haremos? Fuego bajo tu piel. Nadie te apaga. Nadie vendrá a extinguir el fuego que abotonaste mientras mientras mordías una naranja en la ventana. Ni siquiera Rubén Brades vendrá porque todo el barrio sabe la verdad. Jugamos al porvenir sin tener cuidado. Nos van a buscar el amor para hacerle la vuelta. Desaparecerlo. Camina más rápido porque vienen por vos los muchachos de la esquina y yo no tengo cuerpo para salvarte. Camina rápido para alcanzar el recreo. Llévame con vos porque una moto nos quiere torcer el corazón antes de entrar a clase de francés. Y hoy pronunciarás Notre Père como si hubiera padre cuando vienen por uno, como si hubiera abuelo cuando vienen a arrancarnos de algún renglón. Cinco Me pongo a ordenar lo visto. Empaco sonidos para hacerme el equipaje. Me sintonizo el porvenir y siento una voz que me dice Si te quieres divertir escucha 100.9 La calle está peligrosa y la gente se está yendo. Si te quieres divertir hoy te puedo hacer la marejada feliz. Escucha esta noche Latina Estéreo porque te haré un poema de 100 sal saludos desde todos los barrios que te alejan los días. Si te quieres divertir como cuando ibas a ese parque sin carrusel al parque junto al aeropuerto la herrera al que le ponían candado y tenías que esperar con tu madre a que viniera alguien con la llave y así te digo que es la vida solo solo que la llave a veces se pierde. Te escribo un viernes de 1989 mientras cargo las maletas de gente que va a morir en otro barrio. Me acomodo toda la gente que se está yendo por el hueco y amontono las maletas a los que salen para la USA pero sigo tirando paso subiendo materas ollas y un equipo de sonido de los que se pagan por cuotas muchacha sintoniza el porvenir y escucho una voz que te dice que en treinta y dos renglones todavía pienso en ti aunque tu amor siga lejano de mi cuaderno más al sur de medellín más abajo aún yo digo que sí que todavía tengo treinta y dos renglones sollozando como un niño mi infancia es como un árbol que espera que el sol le devuelva su belleza todas las noches subo a la terraza recogiendo nubes subo a preguntarle a las luces de los aviones si te han visto pasar por alguna calle por las calles más arriba donde te haces bruma y te alejas de la noche de mi cuaderno donde aún yo digo que sí que con saludos el poema que escriba te encuentre la parte más alta la parte de arriba donde no puedo ir la parte más lejana de las tumbas del cementerio de campos de paz donde atajo las pelotas más endiabradas mientras juego un picadito en el cementerio del barrio vos estás bailando y la grabadora los discos y los cassettes ya son tu equipaje ya se empacaron tu casa y vos estás bailando las maletas están cerradas pero el cuerpo no tenés mucha salsa ardiendo en tus pies y los ribook rojos no los volvería a ver empacaron tu casa mientras me estiraba evitando un gol de equipaje tengo lo que veo muchos autogoles pero algún baúl en la mirada vos tenés el llano en llamas para una tarea de español y a mí me falta poco para cien años de soledad las tareas que no haremos juntos van en el fondo de tus maletas cuando escriba el poema lo bueno lo pondré encima en superficie profunda me pongo mejor cuando sepa poesía como dice Jaime la salsa la pondré arriba en la parte alta del poema para entrenarme en subidas y así rodar bueno rapidito muerto de tanto bailar rodando hasta llegar al río con algún sal saludo para el mar pero volvé muchacha pasa por mí cien punto nueve veces porque voy a hacer radio para transmitir que todavía pienso en vos seis muchacha el otro día fui por tu casa pero no te vi nadie me pudo decir en qué montaña en qué parte alta tenías el barrio como pregunté por ti siempre pregunté por ti la gente se fue para la usa la gente se fue a vivir a la parte alta a la montaña como si quisieran rodar y aprender a subir y volver al río cómo se trastea uno el corazón cómo lo sube uno a la parte alta en qué maleta empacaste voz muchacha el amor la canción que no hicimos así es imposible hacer el poema como dice Jaime la calle está peligrosa la gente se está yendo nunca pasamos dos veces por la misma calle nadie sube dos veces la misma loma el narradio anuncian el toque de queda con el patrocinio de la divinidad pero desde mi terraza del sur yo dibujo cien palmeras en mi cuaderno y canto sal saludos saludo a la amable audiencia y decreto que el poema te va a encontrar la parte más alta la parte de arriba donde no puedo ir la parte más lejana lo que escucho en la radio se acomoda en mis ojos mi equipaje es lo que veo en mis ojos guardo un toque de queda que aún no termina en infancia me quedo me toco me guardo el barrio tuve un moral en estado de sitio el país es una mudanza huye arranca desaparece nos quita el sitio del corazón me puse otra cosa un petardo el país es un trasteo traspasa discurre sin rumbo nos deja atrás la muchacha en la que uno iba a ser alguien en la vida en 1989 me puse otra cosa en el sitio del corazón algo así como un minuto de Dios que me robaron cruzando el cementerio me puse salsa me puse rock me puse muchacha las canciones de tu abuelo la gente no regresa pero quedan las canciones los cines me sube el volumen en el sitio donde estaba el corazón en el sitio del corazón me pongo salsa brava 100 punto nueve toque me pongo en el sitio donde estaba el corazón todo lo visto el equipaje que pasa por mis ojos lo pondré arriba en la parte alta donde vives por allá donde las calles son lucecitas que uno no alcanza contar desde el sur de medellín todas las lucecitas son calles son casas son muchachas de caras lindas como vos pero una no alcanza aunque me suba las palmeras que pinto en el cuaderno te me alejas más arriba en la parte alta y el poema no me llega la parte de arriba donde no puedo ir las luces más arriba del barrio de la milagrosa porque a los doce años uno no está para milagros en la mochila no caben milagros dos mandarinas y solo oraciones de la abuela de pañoleta blanca el moral del colegio solo sirve para meter un balón una arepa con carne molida doblada en una bolsita de papel las calles de la parte alta tienen muchas lucecitas no sé cuál sos vos pero desde el aeropuerto la herrera yo te veo colisionar en mi cuaderno sos vos lo que duele lo que se extraña no es el corazón sos vos y la poesía lo que duele es una muchacha y no una bala mucha munición muchacha munición en medellín es muy temprano para milagros mejor escucha esta noche latina estéreo porque te haré un poema de cien sal saludos desde todos los barrios donde iré a buscarte donde buscaré la lejanía las tres próximas décadas siete me pongo el jala jala pa vacilar me empaco una descarga porque traigo salsa brava en estado de sitio me subo el volumen en el sitio donde estaba el corazón donde tengo aún la esquina del movimiento sintonizo mejor el porvenir y anuncio que está jugando mi equipo me adelanto al pitazo final abro el libro de las revelaciones y digo que yo el niño petirrojo vi que desde los doce pasos la copa será nuestra pero no cesará el llanto ni el dolor aunque sube el volumen del radio transistor del sitio donde estaba el corazón no puedo celebrar donde están las lucecitas yo vivo en el sur y juego en el cementerio soy el portero que ataja las pelotas más endiabradas y me subo a las palmeras de mi cuaderno a gritar gol pero a la parte alta no me dejan subir espero a los padres espero a los abuelos y no puedo subir porque tengo balas que atajar las luces más arriba del barrio de la milagrosa no las logro contabilizar como lo hago con las tumbas del cementerio de campos de paz el cielo desprende su tren de aterrizaje si te busco muy arriba me dicen que tal vez no regrese a la noche de mi cuaderno que mejor espere treinta y dos renglones y siga subiendo palmeras para buscarte la parte alta así como cien punto nueve veces en la noche ay dios cien punto nueve veces te leeré en los periódicos que recojo voy a leer la historia de una muchacha que se hizo lucecita en la parte alta de la ciudad si leo todos los periódicos que recojo en las tiendas y en el basurero del barrio aprenderé a escribir a lo mejor los padres y los abuelos regresen de pronto si recorto letras voy a leerme toda la sangre de los poemas que escribiré con periódicos de 1989 por recoger periódicos me pagan casi 500 pesos en la iglesia y con eso me alcanza para un cuaderno de 52 hojas y me niego a escribir el éxodo tendría que acomodarte el equipaje en cada renglón y así el cuaderno no alcanza hay mucha sangre en medellín parece el éxodo a mí me gusta más descender en el cantar de los cantares de mi barrio te sintonizo muchacha en el sitio de mis descargas donde tengo más salsa que control te anuncio desde mi terraza del sur que la gloria será nuestra el cielo descenderá la copa libertadores y yo atravesaré en la noche el cementerio yo les cantaré los goles a los muertos para que crean que se perdieron de un cielo y una tierra nueva y que ahora sí ganamos que las cosas serán nuevas y pólvora descenderá del cielo porque es medellín lo que estalla la primavera que desciende les diré a los muertos que ni siquiera tienen una flor silvestre que oí una gran voz del cielo que decía niño petirrojo escribe 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 las primeras cosas que pasaron escribe escribe con pólvora yo saltaré entre las tumbas ondeando la bandera verde y blanco hasta llegar a la malla de seguridad del aeropuerto sacudiré la madrugada con mi bandera para que puedas verme arriba en la parte alta desde muy lejos entre tantas lucecitas que se irán apagando pero muchacha volvé y pasa por mí 100.9 veces porque voy a hacer radio para transmitir que todavía pienso en vos 8 me empaco lo que veo 100.9 veces me llevo puesto el equipaje el barrio me lo pongo en los ojos te digo en 32 canciones me pongo mejor sin maletas en la noche de mi cuaderno notifico que confié mucho en dios que ahora me encuentro en un vacío y por eso voy a poner te quiero en esta hoja de trigonometría en 32 renglones me podrás ver aunque siga perdiendo vistas miradas desechas desde mi esquina donde aún no ves donde no me ves un junio de 1989 pero te digo que en 32 años coincidiremos sin vino pero con café expreso oscura la página del rostro ácida la tarde vas a entrar cuando el profesor desate los toros y los caballos de la caverna de las co desde la caverna aprendí a esperar desde mi infancia la divinidad me hablaba en canciones del gran combo de puerto rico me puse el equipaje me puse a ordenar lo visto me armé con lo que he visto mis ojos están llenos de huellas desde mi infancia yo le respondí a Dios le discutía lo regañé poca emisora para nosotros siempre la canción del muerto eternamente noticieros en mi país ahora te sintonizo cuando entres me pondré en el modo que me sientas casi como si fuera 1989 me pongo en superficie profunda desde la pantalla de mi iphone saludas con la misma sonrisa que me girabas al final de los ochentas y desde el último renglón del aula yo me pongo en te quiero y ya es marzo y tengo 44 yo de la vida si me quejo ya soy equipaje para mis ojos quiero irme a la esquina por donde no pasaste y desde el atrio de mi cuerpo te digo que cruces por mí antes de que te nazca el poema de Gilgamesh en tu media luna fértil ya es marzo y los muchachos de pablo no tienen flores silvestres en sus tumbas y ya todo es tarde ya tengo 44 en mi iphone y cuneiformemente te acerco una silla para que seas petrogrifo para mis manos la gente se fue para la usa la gente se fue a vivir a la parte alta a la montaña como si quisieran rodar y aprender a subir y volver al río cómo se trastea uno el corazón cómo lo sube uno a la parte alta en qué maleta empacaste vos muchacha el amor la canción que no bailamos las maletas están cerradas pero el cuerpo no ahora tenés mucha más salsa ardiendo en tus pies le pregunto al sitio donde tuve el corazón si de pronto me recuerdas miro tus pies buscándote los ribug tienes 45 y llevas tacones rojos me subo el volumen y recuerdo que empacaron tu casa mientras me estiraba evitando un gol una bala de equipaje tengo lo que veo muchos autogoles pero ningún baúl en la mirada en los ojos me empaque el barrio te guardé a vos la cancha de arena una estación de bomberos los primeros pasos de baile que me enseñó mi hermana con los ojos abiertos quisiera regresar pero yo sé que no existe ese sitio del corazón 9 dices como si nada que a lo mejor me viste en la esquina del movimiento donde no hicimos un hijo pero que recuerdas algo rojo que tenía en 1989 yo hice lo que pude y ahora regresas de nuevo dices que me viste muchas veces y que llegaste tarde a clase de canto para que yo pudiera ir detrás de vos por las calles del barrio dices que me viste rondarte el recreo pero pensaste que tenía droga en el bolsillo y nunca set de queen que te compré un mango biche con sal pero supiste que era un poema lo que había cortado para vos ahora estamos juntos a punto de entrar al renacimiento y las señoras de adelante ya no soportan que hablemos del barrio que revivamos esos momentos tiernos que aunque ya pasaron tienen validez no resisten que hablemos de las canciones y del cuaderno donde prometíamos regresar a casa o a un corazón que cada uno atravesó con una flecha me pondré babilónico un día al final de la clase en el último renglón desato todas las lenguas que aprendí me pongo en te quiero porque llegamos juntos a la modernidad y nos sentimos como nuevos por tanta ruptura donde dicen que se tiene el corazón 10 la calle sigue peligrosa la gente no regresa nunca pasamos dos veces por la misma calle nadie subió dos veces la misma loma me acerco como nunca lo hice ahora me encuentro casi en un vacío cada amor nos dejó una herida me acerco más y más porque sigo aprendiendo de la vida y me subo a la palmera que pinté en 1989 me subo a tu parte más alta para decirte que escuches esta noche latina estéreo porque te haré un poema desde todos los barrios te buscaré el porvenir el profesor termina la clase y nos asigna la exposición sobre el surrealismo como si tuviéramos tiempo después de tres décadas entonces me pongo a ordenar lo visto lo que escuché en la radio se acomoda en mis ojos guardo un toque de queda que aún no termina en mi infancia me quedo me toco en voz me guardo el barrio me acerco como nunca lo hice hueles a mango maduro jugosa me regresas el recuerdo de un moral que tuve en estado de sitio el país es una mudanza nos apraza nos quita el sitio del corazón me puse otra cosa ahí una palmera las canciones de tu abuelo el país es un trasteo nos regresa la muchacha en la que uno iba a ser alguien en la vida empaco sonidos para hacerme el equipaje mi equipaje es lo que aún veo te sintonizo más y más porque nadie me pudo decir en qué montaña en qué parte alta tenías el barrio otra vez como desde el principio me empaco lo que escuché cien punto nueve veces como pregunté por ti siempre pregunté por ti ves algo rojo que permanece un retrato una canción en el interior de nuestro equipaje tan lleno de poemas no vividos mi equipaje es lo que veo un relato poético de William Rush